Elisa de Mulde fue una moderna cuando había que serlo, cuando no se podía serlo. Ella nace en una literatura muy cosmopolita, muy viajada, una literatura muy europeísta. Es como una autora a la contra de las modas que le tocó vivir. Va a ser una escritora que va a desarrollar una obra al margen de modas, al margen de escuelas, al margen del aplauso mundano y político. Una escritora muy superdotada para el estudio de las almas y sobre todo el alma femenina. Entre otras de las muchas peculiaridades de Elisa de Mulde es que fue una escritora que cultivó todos los géneros. Novela, cuento, poesía, ensayo, periodístico o artículo. A través de esta selección yo creo que se nos está mostrando en carne viva la escritora. Novela, cuento, poesía, ensayo, periodístico o artículo. Novela, cuento, poesía, ensayo, periodístico o artículo. Novela, cuento, poesía, ensayo, periodístico o artículo, catástro, sobre todo el mundo. Gracias.